Ya es primero de julio y ¿sabes lo que quiere decir eso? Llegó el segundo semestre Fiesta, fiesta, chubia de dólares Todos, de dólares, todos Todos, dólares No se dio la botella, zapatos o ropa usada ¿Por qué está tan colorado? Las estrellas están en show Ella no duerme No sale, no come, no ríe No dice nada Dale Se pasan los días y noches llorando Se está en la queme Gracias Vos también podés aprender a cantar con los cursos de Agustín Sierra Escribí ahora mismo al número que ves en pantalla Esto, esto es todo quilombo de Karen Yo me vuelvo loco ¡Loco! Estamos llegando tarde al ensayo Mirá el quilombo que es la casa Y ayer me corté la barba Porque, bueno, tengo toda la piel irritada por el invierno Me estoy poniendo crema Y me hice el canchero acá Y mirá esta cagada que me hice Lo bueno es que por la obra nueva Tenemos canje de peluquería Estamos yendo al ensayo Estamos llegando a un buen horario En una primera vez voy a llegar temprano Muy bien Por eso vengo con ellos dos Porque son maduras Porque son gente grande Somos gente grande ¿Cómo? ¿Vos cuántos años tenés? Yo, 18 Mi sueño cuando era chica Era un sueño que Agustín cumplió Que era decir Gracias, gran rex Y saludar a la de arriba A la platea popular Nosotros saludábamos y hacíamos Gracias, gracias, gracias Porque había tres plates Pulman, super pulman La platea principal ¿Cuál es la más económica? Yo tengo llave Pero hoy voy a tomar el timbre Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias, querido Hola, Tomás Yo me estaba afeitando Y igual yo iba a ir a la peluquería Entonces dijo Che, a ver Y chao Y me mandé acá Unas Unas Afeitadas Menos Menos Estás muy apuntado, boludo Boludo ¡Sos un franciscano! Está lloviendo horrible Estos son los días de invierno Más horribles del mundo Terminamos el ensayo Vamos a ver Si el estudio chiquitito Quedó en condiciones Porque encargué que lo limpien Impecable Impecable Una locura El piso chicota No se ve acá No se ve nada Es al pedo que diga esto Pero está bárbaro Está listo para las clases Mirá la cagada que te mandé acá Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Hay problemas con las tijeras Hay problemas Yo no quiero saber nada Después del desastre que traje yo Lo pudieron arreglar ¿Cómo te llamás? Sofía Sofía lo pudo arreglar Muchas gracias Fer de Prana Por esto Mirá Hermoso me quedó Chicos Me voy a casa Ya es muy tarde Está muy horrible el día La verdad Que está para quedarse adentro No salir No hacer nada Por favor Primavera Si estás ahí Volvé Vamos a ver si a Karen le gusta mi corte de pelo nuevo de canje ¿Quién es? Yo ¿Ya están acá con todos? Sí Ay chicos Perdón Yo pensé que estaba sola ¿Cortaste el pelo? A ver Estamos en plena clase Chicas Les traje facturas Obviamente No, no, no Yo, yo, yo Gracias, chao ¡Vamos a tirar todos los ojos! ¡Ban vazio! Y